¡Hey! Muy buenas gente, aquí Goku69 comentando Y bueno, me apetecía echar una partida de Colin Marraedir Hace mucho que no juego Y dije, bueno, pues la voy a grabar, voy a subirla al canal a ver que les parece El juego ya tiene sus añitos Bueno, voy a jugar una escalada, Estados Unidos Piquespeak Full y Coche Hace que no juego, voy a coger el Tacoma porque así al menos nos vamos a reír pillando Porque voy a pillar un montón Vale, si lo voy a poner en el novatillo para que no se me rompa mucho el coche Carrera, a ver si no me da lagazos La cámara se cambiaba en el F1, creo Voy a ver si no pillo mucho, voy a ir despacio Despacio, despacio, vale, Aaron, sí, tú también quieres hablar pero no puedes ahora Voy a ir despacio y tal O intentar ir despacio, bueno, aquí empezamos Comentando y empezamos A ver, espero no estrellarme Ya nada más salir, ya la voy a llevar Eh, que llevo, que llevo, ya llevé nada más salir Ahí, ya me llevo una señal Fua, hace que no juego a esto Años Y quiero ir a tope y no puedo ir a tope Tengo que ir despacio, despacio Sí, despacio, 180, carretera de curvas Pero bueno, vamos allá a pillar a tope Si la pillo muy gorda, la pillé Nos reímos todos y venga Espero no pillar, hacer una buena carrera Por ser la primera y que tenga suerte El karma me recompense Por ser buena gente como soy Soy muy buena gente Eh, es algo difícil Llevar un conche así rápido En un juego de rally y estar comentando Es la primera vez que lo hago Eh, por eso si pillo Seguramente pille Ya casi lo vuelvo Ahí lo puse a dos ruedas Eso para vosotros Así me lo saqué de la manga Cuidadito, cuidadito Madre mía, madre mía ¿Cómo voy? Cuidado con la señal Ah, no, eran puestos Bueno, no tengo problema Eh, el tramo que más miedo me da Es el de tierra, la verdad Es un tramo Una pista larga De sobre unos 20 minutos Yo espero hacerla en menos Si no pillo mucho Eh, el récord no lo voy a coger Porque lo tengo Bastante, bastante bajo No lo cojo el récord Si se entran los vecinos cantando gol No sé qué tipo de juego Mira, hola, mira chaval De sector en verde No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero dónde voy Qué motivadura llevo Pero calla, calla Le iba a poner música Pero creo que no le voy a poner mi música Para que se oiga chillar las ruedas Eh, madre mía No sé cuántos sectores llevo Uno rojo, uno verde No me lo creo Que haya hecho uno verde Voy a tope Todo crazy Aquí voy a salir despedido Si no freno Vamos a meternos un poco por aquí Y antes de que se Me iba, me iba Bueno Retomamos rumbo Lo que es difícil es este coche El arranque Cuando sale Sale zigzakeando Y hace Te hace un círculo Y te vas Cuando él te diga Hay que sacarlo con mucho cuidado Esto es el tramo Que más negro le tengo yo a la tierra Eh, eh Uf, uf Uf, cuidado Cuidado Esa no me acordaba yo De esa curva Calla, calla Calla, calla Otro sector en verde No, 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 no No, no Imposible Imposible No, no me lo creo No me lo creo La voy a cagar seguramente Y os vaya a hacer Más de los que llevo en verde Espero no cagarla Pero como siempre la cago Soy un metepata Siempre la leo Igual aquí Que en minecraft En counter Siempre pillo O me En minecraft me despeño De la isla pa'l suelo No ha pasado ninguna vez Pero tengo esa experiencia De ir con todo en el inventario Porque siempre lo hago Y me caigo para abajo Pero bueno A lo que estamos Eh, voy a informar Hoy he hecho un videoblog En el río Con mi hijo Me pegué un espaldazo Muy gordo Ya lo tengo subido Ahora mismo Subí ese Y me puse a grabar esto Como mucho entusiasmo No sé si se me irá muy bien Hice Uy, que hice una prueba de sonido ¡Pamba! Ahora ya sí que pillé Venga, va Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí Sal, sal, sal Vámonos Hice una prueba de sonido antes La borré Porque Tengo el micro Que graba muy bajo Soy del portátil Y ya lo he dicho Pero bueno Pues al car Es algo que no han visto mis videos Eh, graba muy bajo Tengo el volumen A un 6% del juego Tengo que bajar el del counter A un 6% Que me lo dijo un suscriptor Un suscriptor Me dijo que bajara el volumen del juego Porque con un 10% Como yo lo tenía No es suficiente El counter suena mucho Pero bueno Ya el próximo video No sé cuando lo subiré de counter Porque tengo que seguir haciendo La isla de Minecraft Tengo muchos planes Para haber empezado Tengo muchas cosas pensadas Por hacer Eh, no sé si seré capaz De ahí voy contra el árbol De hacerlas todas Quiero hacer más vlog Este fue pequeñito Fue de un minuto y poco La preparé ahí Un momento con el niño Quiso hablar No habló Me dejó mal Como siempre Siempre me Me trolea Y eso que es un enano Así que cuando crezca No quiero saber nada Bueno, no jode mucho el coche Ya me trolea Y es un enano Cuando crezca No quiero saber nada Y si nos va a dar mil vueltas A todos Y bueno Seguimos por aquí Que bueno No sé cuántos sectores Yo voy a en verde Yo voy a tope Voy Que no me lo creo Ni yo Esto va El coche anda demasiado Creo yo No he jodido el motor No he jodido nada Es raro para mí Porque siempre voy a fondo Otro sector en verde Que le saco dos segundos A mi propia marca Eh, sí, sí Vale, vale Vamos a ir despacio Aunque si voy despacio No lo voy a hacer Pero bueno Casi vuelco Casi vuelco Eh, eh No sé lo que haré de vídeo Eh, cuando acabe esto Me despido Y ya está El vídeo va a ser Lo que sea la carrera Sobre unos Diez Uy, que me voy ¿Quince minutos? No lo sé exactamente Los minutos Pero ya tengo la dirección Algo tocadilla Eh, esta pista A mi me gusta mucho La verdad Y hacía mucho Que no jugaba yo a este juego Si algún suscriptor Quiere comentar Que le gusta Como corro Y uno y otro Puedo Eh, voy a grabar La repetición Creo Creo que la voy a grabar No sé Si la grabaré o no Pero pienso que sí Ponerle un poco de música Luego la repetición Y ya está Para no estar yo ahí Comentando Comentar alguna curva Y tal Pero nada más quiero comentar Todas De como las di Porque estoy viendo Que ya voy en rojo Y ya no me está convenciendo Nada Estoy un par de lilla De los coches Eh, eh, eh Hola, ala, ala Uy, la que me libré Ahí me caigo Y me caigo por el barranco Si me llegó a haber caído Quiero dar alguna de esas Cerradas guapa Pero va a ser algo Difícil Porque esto Guau, madre mía Lo que anda El coche este Sabía yo que la iba a cagar La tierra Siempre la cago en la tierra Ya está el niño llorando Ya no sé que la hizo mamá Que la ha hecho mamá Le quito el móvil Que ya lo tenía en las manos Venga, ando a mil cosas La verdad Y luego dicen que los hombres No pueden hacer más de dos cosas a la vez Pues yo ando a hacer mil cosas Así es que si me la pego Podéis disculpar Porque la estoy guiando Mejor la estoy mirando Para mi hijo A ver lo que Porque chilla Estoy intentando comentar Medianamente bien No ir a comerme las vallas Conducir el coche Y es algo Esa tiré de freno a mano Ahí Bueno Esa ya me salió algo mejor Luego la veremos en la repetición Entonces bueno Se la hago unos Poco a poco Porque igual hago esto En menos de 15 minutos Que tenía pensado Es que es una carrera De 20 minutos Tranquilamente Para un inexperto como yo Ya me voy para ahí A volar A volar No, no vole mucho Vale, me paro Eso Me descuenta tiempo Luego en los parciales Por aquí quería ir a fondo Y no tocar el freno En esta curva Pero va a ser algo difícil Bueno, lo toco un poco Y Uy, que vuelco Casi entro en verde Madre, madre Vete despacio Goku, vete despacio Que volcamos el chiringuito Eh Bueno Ahí pone chat Porque chat es el mote Desde siempre Me decía En primero fue el chupi Por el muñeco diabólico Porque era más malo Que el veneno Y fue Y quedó en chat Eh, sí La fiesta es Que no sé cómo llegaré a meta Llevo el coche a reventado Seguramente Meto ahí Cosas que no tienen que ver Con los vídeos Hay un poco de mi vida Para ir informando y tal Así en vídeos Así tengo dos cosas De que hablar Cuestión que En estos juegos de coches Ah, hubiera llegado en verde Maldita sea Buah Qué coraje me dio eso Hubiera llegado en verde Hubiera llegado en verde Y casi hubiera Reventado mi marca Siempre hago más rojos Que verde Ya, esperadlo sé yo Eh, que me voy No, 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 no Sube, sube, sube Ya pongo el El pilar ese de agua O no sé lo que sería El balse ese que había ahí Vamos, vamos De lado Bien, bien, bien Vamos, venga Vamos a tope Por aquí Me queda acabar este sector Y el último Y ya acabamos el vídeo Grabo la repetición Eh, le pongo música A la repetición Bueno, no sé Porque siempre me joden Con el copyright Perdón por las palabras Malsonantes Niños, nunca las digan Cortense bien Estudien mucho Que igual cuando sean grandes Hay trabajo Ahora de momento Aquí en España Bueno, en España Y en el resto del mundo Creo que está la cosa muy mala Por lo que oigo Yo las noticias no las escucho Eh, que me voy Ah No las escucho mucho Prefiero estar jugando Para no hacerme mala sangre Porque la vida está muy mal Tienes estudios No hay trabajo No tienes estudios tampoco Así que qué más da Que estudies Que no estudies Pero estudiar Yo os lo digo, eh Yo pensaba así Y mira dónde estoy 23 años Un hijo Casado Y sin trabajo Lo del hijo Y casado Y los años Bien Pero lo de sin trabajo No me presta nada Oh, y lo hice en verde Me acabo de reventar mi marca Ahora vamos a ver La repetición Vamos a ver la repetición Gracias 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 Gracias. 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 Bueno, gente, aquí voy a dejar el vídeo. Que tengan buena noche en España y buenos días, tardes y demás en el resto del mundo. Y bueno, a cuidarse. Chao.